Bueno, yo soy la Teniente de Fragata Melisa Jiménez, formo parte del Departamento de Sanidad de la Base Naval Zárate. Voy por mi tercer año en la Base Naval. Formamos un trabajo de equipo de varios enfermeros, con mi jefe, Capitán de Corretas Alcedo. Es una zona y un destino muy operativo. Se trabaja en conjunto con el Batallón de Infantería de Marina Nº 3. También se presta apoyo a los buques, que sería parte de la Escuadrilla de Río. Por ejemplo, tuvimos varias actividades a lo largo de este tiempo, entre ellas el ACRUX, que es un trabajo que se realiza en conjunto con otras fuerzas de otros países, por ejemplo, la Marina de Paraguay, la Marina de Brasil, en la que uno puede enriquecerse, ya sea tanto profesionalmente como en la parte de la instrucción militar, porque también compartíamos anécdotas y experiencias con los médicos de las minicuelas.